Bueno, ahora sí, para cerrar con broche de oro este verano, me tocó viaje con mis amigas y la verdad es que estoy feliz porque tenemos uno de los destinos que más me gustan, de uno de los viajes más espectaculares en México. Bueno, la verdad es que nuestro país tiene lugares y destinos increíbles, pero de verdad la paz es un viaje espectacular. Me salió un brote de juventud, pueden ver, ¿y quién le sigue saliendo? Pero bueno, les quería contar que estamos en el barco Old School de Ligo y la verdad es que estamos empezando este viaje en donde, pues básicamente es alta mar, te desconectas como por tres días del teléfono para conectar y vamos a diferentes playas como Balandra, Espíritu Santo, La Partida. De verdad, si tienen oportunidad, hagan este viaje, vale muchísimo la pena. Y amiga, aprovecho para Inmatura, que me lo agradeció, tengo nuestras sorpresitas, también a Marisol, ahorita se las enseño bien porque nos gustan los colores, y bueno, pues si tienen oportunidad, vengan, hagan este viaje en La Paz, y se está increíble. Gracias. 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 Gracias.